No descarta que la próxima restricción sea una cuarentena focalizada. El ministro de Defensa Walter Martos adelantó que las medidas podrían ser más rigurosas en las regiones que presentan más casos de COVID-19. Probablemente va a haber una cuarentena focalizada ya que la pandemia es muy heterogénea. En unas regiones están afectando de una manera, en otras de otra manera. Sostuvo que el nuevo coronavirus presenta diferentes comportamientos en diversos departamentos del país y su evolución también es heterogénea. El titular de Defensa arribó este jueves Lambayeque, donde sostuvo encuentros con las autoridades de la zona, quienes le pidieron que se amplíe el estado de emergencia en su región. Todos ellos me han recomendado, inclusive la señorita prefecta, de que las restricciones que se han dado aquí en Lambayeque continúen. Yo voy a llevar esa recomendación al Ejecutivo de todas las autoridades que nos están dando aquí en Lambayeque. De acuerdo al Ministerio de Salud, Lambayeque presenta más de 5.000 contagiados. Está por debajo de Lima y Callao, por lo que es la tercera región que registra más casos positivos en el país. Walter Martos reiteró que el gobierno sigue evaluando la posible extensión de la cuarentena, pero espera que esta vez sea segmentada, pues el 24 de mayo termina el plazo que dispuso el presidente Martín Vizcarra a nivel nacional.